hola amiguitos y amiguitas bienvenidos a mi canal aquí donde andamos en comida comida soka es muy lindo todo y acá está mi bazooka si ahí está mi bazooka ahí está nuevamente regulada regulación regulación desarme desarme plantera grosera hoy vamos a ver cómo se dispara con una bazooka ya está cargada hasta los dientes rodeaste y se ha afilado hasta los dientes sería un poco complicado ver cosas ahí ahora voy a llamar a mis asistentes que tengo dos mica vení mientras el teléfono apuntase arriba porque le voy a traer uno de los edificios me voy a volar voy a traer uno de los edificios al piso si no sé para qué lado y le voy a estirar el paso voy a romper todo si así si no 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 antes los edificios ahí ahí se relaja que la organización me van a enojar mucho en una parte así la putera ah y la red hola pequeños míos corten y fué y